Se acuerdan del video de la muestra, si no se acuerdan se los voy a dejar arriba Donde empezamos a igualar un color, pues fue para esta obra aquí en el parque rojo en Guadalajara Y pues no se diga más, iban a hacer unas reparaciones y pues tuvimos que comenzar haciendo la demolición Para que ellos pudieran pues tener el área libre y trabajar Rompimos con rompedores eléctricos, valga la redundancia Ya lista el área, pusimos malla, humectamos y llegó el camión Y ahora si te fijas, vamos a agregar nuestro color integral, pero a gran escala Esto va a ser para hacer nuestro concreto con color Aquí Master, si te fijas, ya se subió ahí al canalón, ya le pasaron el costalcito Se va a disponer a abrirlo por ahí con un cutercito que trae Cuando vayas a preparar tu concreto integral en el trompo Pues acuérdate que hay que vaciarlo directamente Muchos le echan el costal, pero es mejor, mira, a echarlo así directamente Pues no se llama bacha, sino en la boca Donde están las cuchillas y se va haciendo todo el batido Y ahora si dile al operador, dale una buena batida, unos 2-3 minutos Para que agarre color y ahora si, mira nomás, que chulada Ve como viene bajando este concretito rojo Un color rojo sólido Que lo que queremos hacer es acercarnos lo más posible Que obviamente no se va a ver igual por el tiempo Que ya se decoloró el tono Que ya bajó incluso la misma suciedad y las pisadas Pues le va a dar una diferencia, pero ve nomás Este concretito Para que te des una idea Se le agregó un saco de 25 kilos de pigmento por metro cúbico Ahora si, una paleada express, bien sincronizados los muchachos No te olvides de una levantadita de malla con piquito Aquí como lo está haciendo el buen huicho Haciéndole una levantadita Y ahora si, pues a darle una acomodadita Ya sabes, un coladito normal es lo que estamos haciendo aquí Una reparación Nuestra regla pues prácticamente llega de lado a lado Entonces no tuvimos ninguna complicación Acuérdate que aunque sea reparación Llévate todos los juguetes Aunque sea un área pequeña, no lo subestimes Aquí la dificultad pues obviamente es la tonalidad Y pues que es un área difícil de trabajar Los que no conozcan el parque rojo de Guadalajara Pues es un área de mucho tráfico Mucha gente Entonces pues si fue algo conflictivo Pero mira nomás Aquí seguían paleando los muchachones Y otra regleadita más donde nos hacía falta Ve nomás el tonito de rojo Bastante fuerte, ¿no? Y ahora si Master se propuso a empezarle a dar unos pasones Con la flota fresno La flota tipo magnesio, perdón Acuérdate que esta lo va a ir emparejando Ve como lo va dejando Y le va a ir sacando la masillita Este sería para un acabado floteado Pero este piso Me dijeron Oye que acabado tiene Pero por las pisadas de la gente El tráfico peatonal Como es un área abierta Un área de tráfico peatonal pública Ve nomás la magnesio Y toda la orilla le dimos con nuestro doblador Y nuestra llana Para que no se te olvide Perdón, como te decía Como es un área de mucho tráfico Pues el acabado ya no es pulido Y no es liso Sino que se deja un acabado cerrado Nomás que no queden rayas Ya nos esperamos a que secara Y aquí ya más noches Y te digas ya se fue el sol Ya limpiamos los lados Para que el área quedara limpia Y se viera estético Y Freddy se metió con los esquís A darle una cerradita a mano Con llana Y con un poquito de agua No buscamos un brillo como tal Pero sí que nuestro tono se empareje Y ya la misma gente Pues que va a ser Nos va a igualar el color La misma suciedad Los pasos y todo Y mira nomás Aquí Freddy con los esquís Dándole una cerradita Ya de noche La verdad Quedó muy muy parejo el tono Ya que baje Se va a unificar Ahorita lo vas a ver Obviamente pues aquí es de noche No se ve Y al día siguiente Obviamente hay que dejar Todo bien señalizado Cerramos y mira Llegamos y ya habían tirado Todo lo que habíamos puesto Pero como usamos Concreto hidráulico Pues secó rápido Ya nomás lo que hicimos Fue hacer estos Los cortes de dilatación Y mira Miren amigos Aquí se ve ya terminado Se fijan obviamente Bueno ya tiene Como unos tres días Que lo terminamos Cuatro Se fijan pues Este está limpio A diferencia del otro Que ya está más negro Pero pues se va a unificar Ya con Las picadas Y la suciedad Que le vaya dando la gente Y además Este acabado Pues se ve como deslavado Es por las mismas Pisadas de la gente Y este pues está nuevecito Pero fíjense Que bonito Ya le hicimos Sus cortes Todo Y bueno Hasta aquí voy a dejar Este video Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse A nuestro canal Yo soy el Ingelazo Y nos vemos Hasta el próximo colado Adiós Adiós